Pero lo que exigimos al Gobierno y le exigimos a Sánchez es que comience a legislar, que comience a trabajar, que comience a asumir su responsabilidad, porque él es el máximo responsable de la pandemia que está afrontando España. Y es el máximo responsable de estar liderando los peores datos del mundo. Somos el país con mayor número de contagios en relación a la población y con el mayor número de fallecidos por esta pandemia también en relación a la población que tenemos. Y el virus es el mismo. La única diferencia se llama Gobierno. No se puede estar limitando eternamente las libertades individuales y los derechos de los españoles. No se puede legislar a golpe de estado de alarma, como hace el señor Sánchez. Llevamos exigiéndole desde el mes de mayo legislación ordinaria para que las comunidades autónomas puedan tener instrumentos para luchar contra la pandemia. Y desde el mes de mayo no ha hecho absolutamente nada. Este partido sí lo ha hecho, porque eso será alternativa. Este partido sí ha promovido un plan B en el ámbito sanitario y también en el ámbito jurídico.